El pasado 24, 25 y 26 de noviembre del 2020 se llevó a cabo con gran éxito el primer congreso nacional OPAME 2020 Fuerza Paralímpica. Hoy les compartimos la ponencia Deporte como mecanismo de inclusión a cargo de Juan Pablo Salazar, miembro de la junta directiva del Comité Paralímpico Internacional. Asimismo, les presentamos la ponencia Fair Play y su relación con el deporte adaptado a cargo del doctor Alfonso Joffre Recoder, asesor jurídico del Comité Paralímpico Mexicano. Agradecemos a los conferencistas su enriquecedora ponencia que fortalece a esta gran familia paralímpica, que inspira y transforma a México. Sean todos bienvenidos. Revivamos juntos este importante momento. Para continuar con este programa daremos paso a la ponencia Deporte como mecanismo de inclusión por Juan Pablo Salazar. Él es bogotano, experto del movimiento paralímpico y del movimiento global de los derechos de las personas con discapacidad, con énfasis en comunicación y deporte. Fue presidente del Consejo Nacional de Discapacidad en 2015, mientras trabajó para la presidencia de Colombia como asesor, articulando políticas públicas nacionales para esta población. Antes y desde la sociedad civil, dirigió la Fundación Arcángeles. Fue presidente del Comité Paralímpico colombiano y actualmente es parte de la Junta Directiva del Comité Paralímpico Internacional. Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola Melisa, gracias a ti por la invitación. Siempre un placer y un honor estar hoy con ustedes. Un saludo especialísimo al gran Sergio Durán que está por ahí y a mi amigo Lester que es muy grato siempre compartir espacios con ellos. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de qué es este rollo de los derechos humanos de las personas con discapacidad, por qué es un asunto de derechos humanos, qué tiene que ver los derechos humanos en todo esto y cuál es el rol del deporte en esto, ¿sí? ¿Por qué el deporte, cómo se articula el piñón del deporte dentro de la máquina grande del movimiento de derechos de personas con discapacidad? Va a tardar más o menos unos 20 minutos y bueno, vamos a ver si esto les parece interesante y sobre todo útil. Bueno, pues para empezar a hablar de esto de los derechos humanos de las personas con discapacidad, el norte es una convención de Naciones Unidas, es decir, esto no es la opinión de una persona, de un individuo o de una organización, sino que el mundo entero se puso de acuerdo en una asamblea de Naciones Unidas y ratificaron una convención diciendo que las personas con discapacidad no están enfermas, sino que son personas con derechos. Esto es relativamente nuevo, esto entró en vigor en el año 2008, que para los movimientos de derechos humanos realmente una década no es mucho tiempo. ¿Qué dice? Básicamente lo revolucionario de esta convención es que dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno. Entonces, bueno, pues eso seguro lo escribió algún abogado para que lo entiendan otros abogados. Perdón si hay abogados hoy acá, pero el punto es que es un tema, es un lenguaje que es como complejo. ¿Cómo así que la discapacidad es un concepto que evoluciona? Entonces, ¿en 100 o en 200 años no van a haber chicos con síndrome de Down o no van a haber personas ciegas? Seguramente sí, pero lo que va a ser diferente en 100 o en 200 años son los contextos. Yo soy de Bogotá, vivir en una silla de ruedas en Bogotá hoy es diferente que vivir en una silla de ruedas en Bogotá hace 30 años, porque hace 30 años no estaba Transmilenio, que es el sistema de transporte público, que está lejos de ser perfecto, pero que las estaciones son accesibles. Entonces, yo con mi silla de ruedas hoy puedo usar el sistema público de transporte de Bogotá para ir a la universidad, para ir a visitar a mi familia, para ir a cine, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de mi cuerpo, la condición es la misma, pero como hay un sistema de transporte accesible, tengo menos discapacidad. A eso es a lo que se refiere en las Naciones Unidas cuando dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona, porque lo que van evolucionando son los contextos. Entonces, bueno, esto es una pausa pequeña en derecho internacional. México ratificó esto, todos los países de Latinoamérica han ratificado esto y lo que hace la convención es como darnos un mapa de acción de decir, bueno, en educación, ¿qué significa esto? En mercados laborales, ¿qué significa esto? Y por supuesto, un artículo de recreación y de deporte. Pero bueno, según esta definición, lo que podemos inferir es que la receta de la discriminación tiene dos ingredientes. O sea, para que exista discriminación tiene que haber una característica más una barrera. En eso la discapacidad se parece mucho a otros movimientos de derecho civil. Por ejemplo, el asunto del racismo. El racismo no es algo que la gente tenga en la piel. El racismo es cuando la característica de la piel interactúa con una barrera que dice los blancos van a esta escuela y los negros van a esta otra escuela. Esos dos ingredientes suman racismo. O la homofobia. Sí, las personas de la comunidad LGBTI no tienen homofobia dentro de su cuerpo. Lo que tienen es una orientación sexual que cuando interactúa con una barrera que dice los matrimonios deben ser así o esas dos condiciones son lo que generan la homofobia o el sexismo. Si las mujeres no tienen dentro de su cuerpo el sexismo, lo que tienen que son mujeres. Cuando ese ser mujeres interactúa con barreras que dicen como el rol de las mujeres en las sociedades, estos trabajos y no estos otros. Si pueden hacer estas cosas y no estas otras. Eso es el sexismo. De igualito, igual de igual manera es la discapacidad. Si entonces yo no tengo discapacidad dentro de mi cuerpo. Lo que yo tengo es que no puedo caminar. Cuando ese no poder caminar interactúa con un camión que no tiene rampa, con una página web que no tiene accesibilidad o con un jefe chistoso que piensa que necesito los pies para contestar un teléfono. Ahí aparece la discapacidad. Si son dos ingredientes los que se necesitan para que esta condición exista. Ahora, si hay una diferencia que es importante entre estos otros movimientos de derecho civil y la discapacidad y es la motivación de esta discriminación. Para los otros se puede decir que la motivación es el odio o el miedo y la discapacidad es la ignorancia. Y pues bueno, podemos debatir filosóficamente si el odio y el miedo son formas de ignorancia. Pero el punto que quiero hacer es que no hay un Ku Klux Klan persiguiendo a las personas sordas por ser sordas. Nadie siente que sus valores religiosos o sus valores morales están siendo cuestionados. Si hay personas ciegas quieren casarse o adoptar hijos y todo eso pues es bueno porque no hay violencia asociada hacia la discriminación de personas con discapacidad o al menos no tanta como si lo puede haber ante otros colectivos sociales. Pero también es muy malo al mismo tiempo porque se puede ignorar más el tema. Si le preguntamos a la tía, cualquier persona que está acá, si está a favor o en contra de que las personas homosexuales se casen, ella va a tener una posición muy apasionada a favor o en contra. Va a decir no, la moral y las costumbres o va a decir sí, en el año 2020 ya es hora que todos tengamos. O sea, va a tener una opinión, sí, pero si le preguntamos a esa misma persona si deberíamos esterilizar a las mujeres con discapacidad intelectual, va a decir, uy, pues no sé, eso será bueno, será malo, no sé, que es lo correcto, ¿no? Digamos que el debate no está en la candela de la opinión pública precisamente por lo que no se generan estas violencias. Entonces, de nuevo, es bueno y es malo. Ahora, ¿qué buscan todos estos movimientos de derecho? Todos estos movimientos de derecho lo que buscan es cambiar culturas, sí. Lo que buscan el movimiento de género o las minorías étnicas o la comunidad LGBT y lo que buscan es cambiar culturas. Sí, que es un cambio cultural. ¿Cómo se puede medir eso? Pues es complicado, sí. Por ejemplo, la abuela de nadie que está hoy acá en esta conferencia fue a la universidad y de pronto, si hacemos un censo de asistentes, de pronto hoy en esta charla hay más mujeres que hombres universitarios, de pronto. No quiere decir que se solucionó, pues, el asunto de género, hay que seguir combativos y seguir logrando esas victorias, pero hay un indicador cultural que dice, mire, en 1950 había tantas mujeres universitarias y en el año 2020 hay tantas. Entonces, ahí se puede ver que hay un cambio. ¿Cómo se dan estos cambios? Es una combinación de ingredientes. Primeros, activismo de base. Segundo, es política pública. Tercero, es cultura popular. Y el último ingrediente fundamental es tiempo. Entonces, miremoslo en el ejemplo de otro colectivo social. De nuevo, me uso el ejemplo de los afroamericanos porque es como un ejemplo que todo el mundo conoce. Sí, más o menos en los años 60 o 50, perdón, había leyes segregationistas que decían, por ejemplo, que las personas negras tenían que sentarse en cierta parte del bus y no en otra. Entonces, ahí es donde vienen Rosa Parks y todo este tipo de liderazgos que lo que hacen es activismo de base. Es decir, desde la trinchera, desde el bus en Arkansas, es decir, esto es el colmo, yo me voy a sentar en la parte que yo quiera del bus, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a hacer como esas manifestaciones y esas formas de protesta. Ahora, puede que tuvieran la razón legal, perdón, moral y la razón histórica y digamos que tenían toda la razón, pero no tenían la razón legal. Sí, porque si no hay una política pública que respalde esa razón moral, pues básicamente son unas personas de un colectivo social pidiendo cualquier cosa. Sí, entonces pasaron 10 años y en el año 64 se firma el Civil Rights Act, que es esa política pública que decía, bueno, ya todos se pueden sentar en donde quieran en la parte del bus. El problema es que ese Civil Rights Act lo escribieron también abogados para que lo entiendan otros abogados. Y no quiere decir porque ya exista esa letra, porque ya exista ese papel, la realidad cambia. Entonces ahí es donde es necesaria la cultura popular. El deporte juega una parte fundamental en eso. Mohamed Ali o la música de Motown o el cine, la cultura, el arte, etcétera, etcétera, lo que hacen es coger los enunciados de esos papeles de la política pública, esa letra y darle vida en la calle. Básicamente traducir ese idioma de los abogados a que lo entienda todo el mundo y empiecen poco a poco a cambiar una cultura. Si ponemos eso a cocinar décadas entre una olla, pues hoy vemos que lo que se veía hace 50 años de que las personas negras no pudieran sentarse donde les diera gana o les diera la gana o entrar al restaurante que les diera la gana, pues ya no es el caso en ese país hoy. No significa que se acabó el problema de nuevo, pero si hay indicadores culturales que dicen, bueno, pues ha llegado algún cambio y la aguja pues va va para arriba. Así hace falta seguir combativos y estar vigilantes y seguir cada uno desde su orilla mirando cómo se logran estos cambios. Ahora, ¿cómo es esto en el panorama de la discapacidad? ¿Qué podemos hacer? Pues desde el deporte básicamente podemos hacer dos cosas. Podemos impactar en la cultura popular y podemos hacer activismo de base. Cultura popular, bueno, pues eso se explica por sí mismo. Yo pienso que el deporte para las personas con discapacidad tiene un valor adicional y es que es cultura popular acerca de la funcionalidad de nuestros cuerpos. Sí, cuando durante décadas le dijeron a la sociedad no mire al niño con discapacidad, no mire, no mire. En los Juegos Paralímpicos estamos diciendo miren, mírennos, miren lo que podemos hacer sin tener una pierna, sin poder mirar, etcétera, etcétera. Es una celebración acerca de nuestra diversidad. Es, a mi juicio, uno de los muy pocos espacios donde se celebra y se siente como un orgullo de la diversidad de las personas con discapacidad. Es casi un gay parade para los asuntos de discapacidad. Si en ningún otro espacio sucede eso. Hay muchas reuniones de activismo y de otras redes del movimiento desde otras orillas, pero el deporte tiene, cobra un valor especialísimo porque es precisamente acerca de nuestra funcionalidad. Por otro lado, podemos hacer activismo de base. El sistema paralímpico en el nivel internacional y en México son organizaciones de personas con discapacidad. Si en el comité paralímpico mexicano trabajan personas con discapacidad y en las federaciones y en los clubes y los mismos atletas son personas con discapacidad que están en la trinchera. Sí, haciendo activismo a propósito del deporte. Entonces, esto es más o menos la máquina grande de cómo funciona el movimiento de derechos humanos y de esa máquina cuáles son el pedacito que le corresponde al deporte. Esto, por supuesto, es bastante más complejo y largo, pero quiero ir como a tres retos y de pronto dejarlo solo con tres reflexiones que me parecen relevantes para que luego debemos espacio pronto si tienen algunas preguntas. Entonces, ¿en qué vamos? La primera reflexión que les quiero dejar tiene que ver con este slide. Y es que no tenemos muy clara nuestra ciencia. Es decir, ¿cuánto impacta el deporte al movimiento de derechos exactamente? Sí, ¿cuánto discriminaban en México a las personas con discapacidad en el año 70? Y después de tantos años, de tantos Juegos Paralímpicos, el impacto de estos Juegos Paralímpicos lograron que bajara la discriminación en tantos puntos. Esa métrica no existe. ¿Cuántos Mohamed Alis hacen a un Martin Luther King? Sí, esto es difícil de medir. La UNESCO está liderando desde el 2017 un plan de acción global que se llama el Plan de Acción de Kazán. Lo hicieron en Kazán, Rusia, donde están buscando lograr medir de una manera científica, pues con academia, el impacto del deporte en general con los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos en conversaciones desde el Comité Paralímpico Internacional para que nosotros podamos ayudarles a construir los indicadores para ver qué tanto impacta el deporte para las personas con discapacidad al cumplimiento de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Porque esa convención, a su vez, está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero estos indicadores no existen, están construyéndose y me parece que el reto grande de esta década es contestar esta pregunta. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo podemos decirle a los gobernantes de Latinoamérica por cada dólar que usted invierte en deporte paralímpico tiene X o Y retorno de esa inversión en cumplimiento de derechos humanos, en las obligaciones que usted tiene como país? Porque usted se comprometió ante la comunidad internacional al ratificar esa convención de Naciones Unidas. Esta es la primera reflexión. La segunda es, bueno, este debate no tiene final y estas son broncas que si ustedes están en el mundo paralímpico seguro alguien les ha dicho. Así como, ¿y por qué de entrada están segregados los juegos? ¿Por qué unos juegos olímpicos y otros juegos paralímpicos diferentes? Y aparte, en vez de tener unos o los juegos grandes para todo el mundo. Bueno, pues desde el idioma de los abogados, la convención tiene como un salvamento para esto. Porque esta pregunta, por ejemplo, en educación sí que no se puede hacer. Si en educación deben haber solo escuelas regulares para todos los niños y estamos pasando de eso que entre comillas llamamos la educación especial, que es segregada y mala, a la educación inclusiva, que es donde hay enfoques diferenciales para los chicos con discapacidad dentro de las escuelas regulares. ¿Qué dice la convención? Que si se hacen medidas especiales que son necesarias para acelerar la igualdad de facto para las personas con discapacidad, esta conversión no la considera discriminatoria. Es decir, el deporte paralímpico se convierte en una acción afirmativa. Sí, es algo que estamos diciendo, vamos a hacer esto mientras la cultura se empata y logramos eso. Sería muy deseable que existieran no solo los juegos en 50 años o en 20 o ojalá muy pronto, pero que cuando eso suceda no pase que el animal grande se coma al animal chiquito. Sí, sino que los eventos o las categorías o las competencias para personas con discapacidad tengan la misma relevancia. Si pienso en fútbol, ¿qué pasa si en Qatar 2022 juega las mujeres y los hombres? Pues todo el mundo va de los eventos de hombres y nadie va de los eventos de mujeres. Entonces es necesario que las mujeres tengan un mundial para ellas, aparte, mientras culturalmente empatan las cosas, para que cuando lleguemos a ese mundo deseable, que podamos hacer los dos mundiales al mismo tiempo, pues no haya como un mundial A y un B, como que no haya unos hermanitos chiquitos en competencias chiquitas, sino que esto sea inclusión real desde esa cultura que ya ha cambiado. Esa es la segunda idea. Y la tercera idea que les quiero dejar es el rol de los atletas. El rol de los atletas yo pienso que debe ser como en tres niveles. Esto es casi como en la política, como está el que se lanza a la política y quiere ser senador o congresista de México y va y hace discursos. Ese es un nivel de involucramiento y se está metiendo all in, está súper metido. Está el que no se mete tanto, pero más o menos sabe qué candidatos hay y más o menos está pendiente y de repente va y vota y todo eso y dona una plata y asiste al evento, pero no lo organiza. Y luego está el tercero que pues solo vota y realmente no tiene tiempo ni le parece que esto sea una prioridad en su vida y está ocupado con un trabajo, con dos trabajos o con tres trabajos y la familia y los hijos y la cosa y dicen yo no tengo tiempo ni paciencia ni esto, pero yo voy el día que hay que votar y voto. Pienso que el activismo de los atletas debe ser similar. Sí, entonces y esto es perfectamente respetable. No quiere decir que haya que unos que son buenos y otros que son malos. La vida de los atletas como atletas además es corta y pues si ellos no quieren priorizar su activismo político como personas con discapacidad, pues eso es razonable. Sin embargo, si hay algunos que les gustan, sí, el movimiento de derechos necesita plataformas y los atletas tienen plataformas. Entonces, si ellos quieren utilizar esas plataformas para hacer activismo, bienvenidísimo. Entonces van a ver los atletas que se informan más y que hacen conferencias y que cuando los entrevistan hablan de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos son, digamos, el A. El B es los que no están, los que dicen, bueno, yo le pongo su post en Facebook y hablo de educación inclusiva y todo esto, pero realmente estoy entrenando y mi prioridad son los ganarme una medalla en Tokio y no estar ahorita en reuniones de derechos humanos. Y lo tercero es atletas que no quieran nada ni involucrarse ni en Facebook ni nada, pero por lo menos deben saber quiénes son, deben saber que ellos son personas con discapacidad y que esto es un movimiento de derechos humanos. Lo que no es aceptable es que tengamos personas dentro de nuestro movimiento que ignoren de qué van. Sí, entonces está muy bien que no quieran utilizar su plataforma ni su tiempo para esto, pero por lo menos que se entiendan a sí mismos como personas con discapacidad nos parece que es relevante. Por eso es tan chévere poder estar hablando de esto hoy con ustedes. Y bueno, les dije 20 y voy como en 25, entonces ya Meli le está haciendo caras. Voy a soltarlo ahí. Espero que esto les haya parecido interesante y útil. Muchas gracias. En nombre del Comité Paralímpico Mexicano, te extendemos este reconocimiento que te haremos llegar y me permito leerlo, Juan Pablo. El Comité Paralímpico Mexicano otorga el presente reconocimiento a Juan Pablo Salazar por su valiosa participación como conferencista del primer Congreso Nacional COPAME 2020 Fuerza Paralímpica. Firma la licenciada Liliana Suárez Carrión. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu participación. A ustedes por la invitación. Un honor cocir este espacio. Muchas gracias. Continuando con el programa, daremos paso a la ponencia Fade Play y su relación con el deporte adaptado por el doctor Joffrey Recoder, asesor legal del Comité Paralímpico Mexicano. Él es delegado nacional de FIEP México, vicepresidente de la Academia Latinoamericana de Educación Física FIEP, director del deporte en la Alcaldía Benito Juárez, presidente del panel disciplinario del Comité Nacional Antidopaje México, presidente del Club Pentatlón Ciudad de México, delegado en la Ciudad de México de la Federación Mexicana de Derecho Deportivo y Estudios Legislativos, doctor en Ciencias de la Educación, doctorante en Educación Deportiva y Ciencias del Deporte, doctorante en Administración Pública, y maestro en Gestión de Entidades Deportivas, maestro en Administración, maestro en Ciencias de la Educación con Especialidad en Gestión de Estudios Superiores, maestrante en Ciencias del Deporte, licenciado en Derecho, licenciado en Educación Física y actual asesor legal del Comité Paralímpico Mexicano. Es un honor, doctor Jofre, y tenerlo en este evento tan importante para el COPAMI. Bienvenido. Muchas gracias, me dice, en verdad es un privilegio estar en este espacio y estoy muy contento en tener oportunidad de interactuar con este mundo maravilloso del paralimpismo. Agradecer siempre y de manera muy fortalecida a la presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, la psicóloga Liliana Suárez, en verdad estoy muy contento en la realización de esta posibilidad para poder aprender y enseñar vinculado con los aspectos del paralimpismo y del deporte adaptado. También agradecer mucho a la invitación que me realizaron Luis Córdoba y Emanuel, ya que este trabajo colaborativo que hemos estado teniendo ya en distintos espacios, pues nos fortalece mucho más como Comité Paralímpico Mexicano. Y bueno, en ese sentido, su servidor pues tiene en este momento la responsabilidad de compartir un tema que puede llegar a ser muy interesante, sobre todo porque es uno de los puntos que de manera desafortunada no estamos nosotros, digamos que tocando de manera profesional en esta gran vinculación dentro del deporte y tampoco dentro del deporte adaptado. En este caso, pues bueno, partiendo de estas actividades que estamos teniendo en el primer Congreso Nacional Copane, el tema que compartirá su servidor en este momento es el fair play y su relación con el deporte adaptado. Y que existe una gran vinculación de manera general en el fair play, de forma, digamos que absoluta, en el deporte, pero sí tiene algunas particularidades muy interesantes en el deporte adaptado, y que es muy pequeña, pero que el deporte adaptado es el que efectivamente refleja el por qué esta condición específica del por qué le llamamos fair play. Al final, para nosotros poder encontrar muy bien esta relación respecto al fair play y el deporte adaptado, primero debemos de comprender las generalidades respecto al deporte y el juego, como seguramente todos los que estamos aquí presentes conocemos que primero surge el juego y después surge el deporte. Al final, gran parte de la delimitación de lo que nosotros conocemos como el deporte, pues en realidad está derivado de estos puntos especializados dentro del juego. Estaré mencionando varios autores a lo largo de mi participación y que los pueden encontrar como especialistas en la materia vinculados sobre todo con juego y deporte. Según Huizinga, pues los juegos constituyen un elemento principal de las distintas formas culturales que tenemos en el mundo, y no únicamente en este mundo moderno tal y como conocemos, sino en realidad a través de un proceso histórico muy interesante, donde tenemos a distintos historiadores y tenemos a distintos especialistas en ocio, tiempo libre y recreación, que a lo largo de la historia del mundo hemos encontrado distintas propuestas de cómo las personas jugaban, y en realidad, de alguna forma, nosotros como seres humanos estamos genéticamente, inclusive hasta diseñados para jugar. Esa es una realidad. Y que gracias al juego, gracias al movimiento, hemos tenido un desarrollo importante como seres humanos, lo cual nos ha llevado el día de hoy a la sociedad que actualmente tenemos. A través del movimiento, es que inclusive empezó a mejorar nuestro cerebro para pasar por este cerebro reptiliano, después mamífero, y el día de hoy, que es el de razonamiento. Los tres cerebros unidos en uno. Por eso la potencialidad que el día de hoy tenemos como seres humanos. Y que dentro de estas potencialidades, el juego es uno de estos grandes alcances que tenemos nosotros como seres humanos. Al final, pues el juego de manera general es, como lo he mencionado, parte de nuestra vida. Y sobre todo, nos ayuda para poder estar en mejores condiciones. Es imprescindible para nosotros. Probablemente estamos nosotros comprendiendo un poco este juego que aprendimos en nuestras clases de educación física. Y en realidad, hay distintas formas de juego que inclusive nosotros, sin comprender que estamos jugando, los especialistas podrían estar determinando lo que estamos jugando. Y que estos aspectos del juego pues tienen interferencia muy importante en el desarrollo biológico, social y psicológico de las distintas personas en un entorno estrictamente social. Sobre todo por las condiciones que genera de conexiones en distintas áreas neuronales, espirituales, sociales. Y que al final, el juego, como lo he mencionado, es una herramienta muy importante para el desarrollo humano y social que el día de hoy tenemos en el mundo. Sobre todo, este Witzinga, perdón, Suitz, en su primera aproximación que tiene hacia el juego, pues, determina algunas condiciones principales, algunas propiedades que son centrales respecto al juego y el deporte. Sobre todo porque cuando empieza este estudio ya especializado entre el juego y el deporte, cuando el juego se transforma en deporte, encontramos que hay muchas características similares, sobre todo ya en la ejecución del mismo juego y que se transforma en deporte. Y que si nosotros realizáramos una pequeña lista de cotejo entre las características que tiene el juego y las características que tiene el deporte, nos vamos a encontrar que tienen grandes similitudes. claro, ya para acciones mucho más especializadas, sí hay una distinción importante respecto a lo que es el juego y con condiciones muy especializadas también para poder determinar lo que es deporte y que esto podría implicarnos también otra exposición para poder diferenciar muy bien cuáles son las condiciones para poder que una actividad físico-atlética se pueda considerar como juego y que otra actividad físico-atlética se pueda considerar estrictamente como deporte. Pero de manera general cuentan con propiedades centrales en algunos casos iguales, en otros casos muy similares. Sultz nos propone una definición de juego y que inclusive esta definición de juego para algunos autores se le podría quitar digamos que la nomenclatura principal de juego y se le podría cambiar por deporte. Inclusive por eso me permití plasmar esta definición directamente de Sultz la cual dice cualquiera que se propone lograr un específico estado de cosas usando medios permitidos por las reglas donde estas prohíben los medios más eficientes y donde las reglas son aceptadas puesto que hacen el juego posible. La definición de juego para Sultz y que inclusive podríamos quitar en esta definición juego y podríamos plasmar deporte y encuadraría entre muchas de las definiciones que el día de hoy tenemos en el mundo de distintos autores reconocidos y no reconocidos respecto a lo que es la definición de juego. Esto nos va a ir permitiendo un poco a poco comprender que los aspectos del juego y del deporte son muy similares. Al final nosotros no podemos negar que dentro del juego y el deporte una de las características relevantes son las reglas para poder jugar o para poder realizar deporte y también dentro de estas reglas están las convenciones y cuando nos referimos a las convenciones es el comportamiento que nosotros debemos tener ya sea que esté plasmado por escrito o que no esté plasmado por escrito y que nos obligamos nosotros un ejemplo muy claro lo tenemos en el fútbol soccer disculpe que ocupe este deporte que no es de deporte adaptado es convencional pero seguramente todos conocemos este deporte por eso es que lo voy a utilizar como ejemplo pensemos en un partido de fútbol soccer donde en una acción desafortunadamente un jugador cae lesionado y el equipo contrario tiene el balón en su poder ¿qué realiza el equipo contrario? Golpea el balón fuera de la cancha ¿para qué? para que puedan asistir en este caso el personal especializado y pueda ayudar a retirar en primer lugar no ver la condición de salud del deportista y si es necesario ayudarlo a que salga del campo de juego para que pueda continuar la actividad físico-atlética esto no está escrito en ningún reglamento esto no está escrito en ninguna ley es una convención es un actuar que todos consideramos obligatorio sin que necesariamente esté escrito y estas son de las excelentes y hermosas particularidades que el día de hoy tenemos vinculado con el juego y sobre todo con el deporte al final en esta análisis que realiza del deporte tiene un enfoque muy formalista sobre todo que parte en el sentido de su consideración que para que su consciente es que este enfoque formalista de reglas escritas y de las con porque al final para la práctica y la competencia formal dentro del deporte pues nosotros nos tenemos que basar en reglas escritas y no escritas nos permite tener varios conceptos pero hay uno en el que se converge y que parte directamente de los juegos olímpicos de la era antigua si nos tenemos que remitir a la antigua presión donde de alguna forma en el momento que las personas que competían en estos juegos olímpicos tenían un concepto muy avanzado respecto a su comportamiento y que este era un enfoque formalista vinculado con el etos y que el día de hoy de forma moderna es un concepto formalista del deporte y el etos pero doctor ¿qué es el etos? el etos es un concepto griego que engloba lo mejor lo máximo lo hermoso en cualquier sentido el tener la oportunidad de dar tu máximo desempeño tu máximo rendimiento sin importar la actividad que realices porque al final para los antiguos griegos lo importante era dar siempre tu máximo esfuerzo ellos no pensaban en ser felices no ellos eran educados para dar siempre su máximo esfuerzo y dando el máximo esfuerzo encontrarle el sentido a la vida que ellos tenían en ese momento y que creo que deberíamos de retomar hoy en nuestro mundo moderno porque al final seguramente el dar el máximo esfuerzo nos permitirá también concretar nuestros objetivos personales y los objetivos de un entorno social por eso es tan importante el etos en la estructura del pensamiento griego al final el etos también parte de un conjunto de convenciones sociales y que de alguna forma al no ser necesariamente escritas pues también se tienen que cumplir y que estas convenciones están perfectamente identificables y que al final estas convenciones se convierten en códigos de comportamiento obligatorio para distintos casos ejemplo una convención social de nosotros es si nos vamos a saludar bueno digamos que en una época antes del COVID es extender la mano y nosotros esperamos que también la otra persona digamos que también nos puede ofrecer su palma y realizar en este caso tal vez hasta un movimiento de saludo esa es una convención social donde inclusive no hay nada escrito al respecto sino nosotros lo realizamos porque lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida a lo largo de los años y que lo consideramos estrictamente obligatorio y esto también forma parte de el etos otro autor morgan nos sostiene por ejemplo que los deportes destacan de la existencia de las reglas constituidas que va más allá de lo que esté escrito porque al final hay distintos conceptos dentro del deporte que no están escritos y que los tenemos que respetar porque si no lo respetamos inclusive el mismo medio deportivo la misma sociedad deportiva nos va a recriminar que eso es algo muy importante al final esto ha tenido una evolución y que estos aspectos del etos se han modificado a lo largo de los años y que dentro del deporte también hemos tenido cambios al final este preámbulo nos va a permitir comprender un poco mejor esta relación que tienen el etos las reglas las convenciones y que éstas se convierten dentro del deporte en un término que para todos es muy conocido y este término es el fair play y que somos un sector que tenemos este concepto tan importante que nos puede llevar mucho más allá del desarrollo que otras áreas porque las condiciones escritas las reglas escritas y las convenciones no escritas son los que precisamente nos permiten tener un desarrollo por encima de las otras personas un desarrollo humano un desarrollo social por eso es que el fair play hoy en el mundo es considerado el gran código de ética y código moral dentro del deporte para lo cual plasmo aquí una gran frase célebre de Albert Camus y que al principio él mencionó que bueno voy a mencionar voy a comentar la que está aquí plasmada y voy a mencionar también la original ha sido el deporte donde ha aprendido todo sobre ética Albert Camus pero previamente él había mencionado que ha sido el fútbol donde ha aprendido todo sobre ética refiriéndose a los temas buenos y a los temas malos de cómo se debe de comportar un futbolista de manera correcta y también aprendió desafortunadamente el comportamiento en contra de la ética de la moral por el desafortunado comportamiento y erróneo comportamiento de los futbolistas y que él comprendiendo y su análisis filosófico lleva estas palabras al deporte en general y la voy a repetir ha sido el deporte donde he aprendido todo sobre ética ¿por qué? porque al final el respeto a las reglas escritas y a las reglas no escritas generan este conglomerado general respecto al comportamiento de las personas dentro del deporte y que creen también fuera del deporte al final para nosotros comprender bien lo que es el fair play debemos de realizar el análisis formal respecto al término nosotros tenemos un concepto equivocado porque además así nos los han vendido los distintos medios de comunicación donde nos transmiten día a día en la televisión en la radio y en otros medios de comunicación que el fair play es juego limpio y que este es un término totalmente falso en realidad el concepto no únicamente de traducción sino también de interpretación respecto a lo que es el fair play es el denominado juego justo ¿y por qué? porque el juego limpio implica únicamente darle atención y respeto a las leyes o normas deportivas escritas pero en realidad nosotros que estamos en el deporte debemos de comprender que tiene una vinculación muy importante con las convenciones con los actos no escritos por eso es que nosotros debemos de comprender que el fair play es el juego justo y esto es algo muy importante deporte adaptado ¿por qué creen la necesidad de los clasificadores? precisamente para que la competencia entre distintos deportistas vinculados con el deporte adaptado con el deporte paralímpico puedan tener una competencia justa que un deportista no tenga ventaja sobre otro deportista por eso es tan importante el fair play en el deporte adaptado porque el fair play a través de las reglas escritas y de las convenciones no escritas nos hacen llegar verdaderamente a esta gran determinación y concepto vinculado con el juego justo y el día de hoy ustedes ya conocen esta gran diferencia al final el fair play para su estudio lo podemos nosotros comprender de distintas formas de distinta manera y que hoy nosotros debemos de comprender este fair play como este valor moral dentro del deporte al final el fair play sin el fair play seguramente nuestro deporte no sería el deporte por eso es considerado como el núcleo hoy en esta etapa moderna como el núcleo formal del deporte al final es el gran estandarte para la comprensión del fenómeno deportivo y que dentro de este núcleo formal lo que ayuda al deporte es a generar colaboración igualdad respeto ánimo lúdico y etcétera sobre este aspecto moral dentro del deporte y que estos son conceptos del etos que eso es algo muy importante al final también se pueden destacar acciones muy importantes de dar el máximo esfuerzo de la competencia sana y sobre todo dentro del deporte obtener la victoria siempre y cuando se realice respetando las leyes escritas y las convenciones no escritas y partiendo de este valor moral a través de colaboración de igualdad de respeto de ánimo del juego por eso tan importante comprender el juego porque sin el juego no podríamos comprender el día del deporte el día de hoy el deporte ¿por qué tan importante? porque recordemos cuando nosotros jugábamos nadie nos obligaba para jugar nadie el día de hoy nos obliga a jugar y cuando nosotros decidimos involucrarnos en el juego lo hacemos de forma consciente y que debemos de respetar las normas al respecto ¿y qué creen? sucede lo mismo en el deporte en este movimiento y traslado de conocimiento del juego hacia el deporte sucede lo mismo nosotros estamos involucrados en el deporte porque así lo deseamos porque así nosotros consideramos que podríamos tener un desarrollo óptimo de vida porque nos divertíamos porque nos gusta la competencia y no importa el área donde nosotros nos encontremos no importa si estamos en el deporte de alto rendimiento no importa si estamos en el deporte para la salud al final hoy nadie nos obliga a practicar deporte lo hacemos de forma voluntaria tal y como en sus orígenes y los orígenes del deporte vinculados con el juego al final también nosotros podemos comprender a este fair play como el conjunto de valores y que dentro de los que probablemente nosotros podemos encontrar muy afianzados es la compasión la equidad la justicia la deportividad la integridad y que también esto forma parte del etos y que aunque podamos tener reglas escritas que nos mencione que debemos de tener este comportamiento dentro y fuera del campo de juego pues al final también es una consideración estrictamente voluntaria de decisión que nosotros comprendemos que así es como debemos de comportarnos y esto va dirigido a todo el sector deportivo a todo el universo deportivo a los deportistas a los entrenadores a los directivos a los espectadores a los padres de familia que están también alrededor apoyando a los menores de edad dentro del deporte y del deporte adaptado porque así decidimos nosotros decidimos estar involucrados en el juego y decidimos estar involucrados en el deporte por eso yo tengo que tener ser un ente de compasión en el caso necesario de generar equidad y justicia dentro y fuera del campo de juego de tener condiciones de valor de deportividad y sobre todo tener alta integridad dentro y fuera del campo económico otra manera de poder comprender el fair play es el respeto a las reglas sobre todo porque sin las reglas no tendríamos deporte y sin esta condición importante seguramente el deporte que hoy conocemos no estaría tendiendo la trascendencia formal no únicamente en el deporte de alto rendimiento o en el deporte espectáculo sino como herramienta para la formación de los individuos porque es a través del juego y del deporte el primer acercamiento que nosotros tenemos como personas cuando somos niños al respeto a las normas al respeto a las reglas porque dentro del juego ahí es donde aprendemos cómo comportarnos si tú eres tramposo en el deporte seguramente serás tramposo en la vida si tú no respetas las normas dentro del deporte seguramente no respetarás las normas sociales que el día de hoy tenemos como principal característica también tenemos esta posibilidad de estudiar al fair play como un acuerdo y contrato sobre todo porque estos aspectos de acuerdos y contratos nos puede llevar hacia un área estrictamente escrita pero también la no escrita y que las dos tienen importancia muy relevante dependiendo el nivel de deporte donde te encuentres algunos van teniendo mayor importancia que otro al final los deportistas deben de aceptar someterse a lo que dicen las reglas lo que dicen las reglas del juego lo que dicen las reglas del deporte estén escritas o no estén escritas y que estas pueden ser obligatorias ya sea de manera individual en deporte escolar o en edad escolar o que alguien obligue a que se respeten ya en otros niveles de deporte como un árbitro y por qué no decirlo inclusive hasta si nos vamos a instancias mayores hasta un tribunal arbitral del deporte el internacional otra forma de poder encontrar este análisis respecto al fair play es respeto por el juego y este es muy importante porque si parte estrictamente de nuestra voluntad de realizar porque al final nosotros estamos en el deporte porque así lo decidimos por eso estamos obligados en honrar en valorar en estimar el juego en estimar valorar y honrar el deporte y esto es parte del etos de nuestro comportamiento máximo lo mejor que al final esto también nos genera cada uno de nosotros una obligación formal para poder acatar porque al final las reglas dentro del deporte y también fuera del deporte nosotros por decidir en el momento en estar involucrados nos debemos de obligar en respetar una obediencia una obediencia perdón formal al final otra parte del etos está vinculado en el que las reglas nacieron para ser estimadas para ser honradas y para ser valoradas y como último partiendo un poco también de esta estructura moral del fair play y realiza este un análisis muy interesante sobre cómo debe de ser comprendido el deporte y que este debe de ser en una comprensión como un medio que ayuda al florecimiento del ser humano y que para esto nace el fair play sobre todo como esta estructura moral del comportamiento de las personas de los deportistas dentro del deporte y que al final este conducta código moral escrito y no escrito es el que nos lleva a los deportistas a tener un comportamiento idóneo dentro de nuestras esferas competitivas y no competitivas dentro del área competitiva del deporte dentro del entrenamiento y en todo el entorno social en muchas ocasiones externo involucrado con el deporte quiero agradecer nuevamente la oportunidad que le brindaron a su servidor para participar en este excelente congreso del comité paralímpico mexicano nuevamente agradecer la invitación a la psicóloga Liliana Suárez presidenta del comité paralímpico mexicano y esperando que esta exposición por parte de su servidor haya sido clara haya sido amena y que nos permita sobre todo reflexionar cómo me estoy comportando yo dentro de mi deporte y cómo me estoy comportando en el entrenamiento y cómo me estoy comportando fuera del espacio del deporte y esto es para todos para el deportista para el entrenador para los equipos multidisciplinarios para los directivos para los padres de familia para los espectadores para los acompañantes estos aspectos del fair play no es únicamente para el deportista es para todo el conglomerado social vinculado con el deporte y el día de hoy tan importante para fortalecer en el deporte adaptado les dejo los datos de su servidor por si requieren tener otro tipo de contacto o comunicación con Joffrey Recoder a través de mi correo electrónico joffreyrecoder arroba gmail punto com a través de whatsapp inclusive con clave internacional más 521 55 35 14 6 7 5 9 me pueden leer y escribir en facebook el deporte no descansa twitter el deporte no descansa arroba también joffrey recoder en instagram arroba el deporte no descansa y me pueden leer en www.eldeportemodescansa.com.mx que ahí tengo varias columnas que se han publicado muchas gracias espero que les haya gustado y me encuentro aquí a sus órdenes muchísimas gracias doctor Joffrey tenemos una pregunta en la sala buenas tardes doctor Joffrey entonces el juego justo implica competir iguales con iguales y desiguales con desiguales Eduardo Ventura lo pregunta en el tema del deporte es muy interesante porque lo que debemos de buscar es la paridad de la competencia porque no se debería de permitir la competencia entre desiguales hace algunos años y por eso la necesidad del surgimiento de las distintas comisiones y federaciones internacionales de boxeo porque antes tú te podrías encontrar en un ring a un boxeador de peso completo golpeándose con un boxeador de peso medio de medio o medio ligero y cuando se comprende que si hay una ventaja importante entre ambos pesos bajo las mismas reglas pues empezó a diferenciar en categorías a los boxeadores el fair play lo que busca es que no haya competencia entre desiguales al contrario busca que haya competencia entre los iguales por eso mi mención en la exposición de la relevancia de los clasificadores en el deporte adaptado y en el deporte paralímpico porque genera a través de estudios de movilidad y de posibilidad en este caso articular de movimiento dentro de un deporte que se puede equilibrar precisamente esta competencia por eso es tan importante estas necesidades de estudio y de especialistas en la materia lo cual tal vez en el deporte convencional no existe no hay tanta necesidad al final el día de hoy ya casos muy interesantes y que se han determinado resoluciones en el tribunal arbitral del deporte y bueno al final este análisis cada día más especializado para que el juego el deporte pueda ser más justo en su competencia pues cada día está generando mayores patrones de especificidad de su entrenamiento en su matotipos bueno infinidad de circunstancias pero lo que se busca es que si exista paridad en la competencia o por lo menos ese es el objetivo uno de los objetivos principales del fair play tenemos otra pregunta por Oscar Reséndiz en el deporte paralímpico se acata el fair play a ver reglamentariamente claro que sí inclusive hoy por ejemplo para poder acudir a una competencia internacional pues parte de este respeto las reglas escritas claro que hay un respeto al fair play probablemente y por lo que ha observado su servidor en muchas ocasiones y de manera desafortunada entrenadores y deportistas rompen estos conceptos tan importantes del fair play a través de métodos de chantaje a través de métodos para generar digamos que condiciones emocionales y sentimentales de disminución de posibilidades perdón y aunque sabemos que los términos no son los adecuados por eso en muchas ocasiones a las personas con discapacidad les nombran con otros términos que están totalmente equivocados el pobrecito el minusválido y que sabemos que son conceptos que deberían estar hoy totalmente erradicados el gran problema es que en muchas ocasiones el deportista con estas características de práctica de deporte adaptado abusa de su condición porque sabe que puede llamar la atención y eso va en contra del fair play si hay o no hay fair play en el deporte adaptado yo les puedo decir que dentro del derecho deportivo si hay fair play pero ¿qué creen? dentro de esta parte de las convenciones en muchas ocasiones no se da y el principal personaje que tal vez en algunas ocasiones se encarga de quebrantar el fair play es efectivamente el mismo deportista o el mismo entrenador porque el entrenador en muchas ocasiones desafortunadamente se encarga de manipular al deportista para lograr los objetivos del entrenador y lo he visto en muchas ocasiones de forma desafortunada y esperen no hablo de México hablo de el mundo hablo del mundo esto sucede de manera frecuente en el deporte adaptado tenemos que mejorar muchísimo al respecto muchas gracias doctor yo agradezco su extraordinaria participación porque siempre a través de su amplia experiencia y sus valiosos conocimientos nos enseña y pues fue demasiado el conocimiento que nos dio hoy en el congreso nacional COPAME 2020 fuerza paralímpica a nombre del comité paralímpico mexicano le extendemos este reconocimiento que le haremos llegar y me permito leer el comité paralímpico mexicano otorga el presente reconocimiento al doctor Joffrey Recoder por su valiosa participación como conferencista del primer congreso nacional COPAME 2020 fuerza paralímpica firma la licenciada Liliana Suárez Carrión presidenta del comité paralímpico mexicano muchas gracias muchas gracias en verdad nuevamente por esta invitación estoy muy contento y espero poder haber sido un agente de aportación a este hermoso mundo del deporte paralímpico muchas gracias de aportación de aportación de aportación de aportación